Desde tempranas horas de este 25 de junio, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones verificó que las empresas de telefonía cumplieran con la orden de bloquear las señales en los 19 centros penales del país. La medida forma parte del Plan Control Territorial que el gobierno implementa para reducir la criminalidad en el país. Tras las inspecciones, la CIGET confirmó que no existe ningún tipo de señal en los recintos penitenciarios y el director de los centros penales, Osiris Luna Mesa, aclaró que realizarán monitoreos de forma continua. Por su parte, los representantes de las operadoras telefónicas acordaron con la Superintendencia que el bloqueo sea permanente y continuo. El gobierno reiteró que de no cumplir con las medidas, las compañías deberán pagar una multa de 3.000 salarios mínimos diarios.